que Dios les bendiga, queridos hermanos, es un gustazo estar con todos ustedes. Mi nombre es Eli Gutiérrez, soy uno de los pastores, soy el pastor en línea de la Iglesia Bautista de la Ciudad de México. Pueden encontrar nuestras transmisiones en nuestras redes sociales, YouTube y Facebook. Estamos en nuestra serie de devocionales No pare de sufrir. Hoy es el día catorce y el devocional de hoy se llama Dolores de Parto, Dolores de Parto. Y les aviso que a partir del día de mañana vamos a comenzar una nueva sección de esta serie en la que vamos a estar estudiando para qué sirve sufrir. Hemos estado hablando de por qué sufrimos diferentes tipos de sufrimiento y a partir de mañana vamos a una parte pues más al siguiente paso. Ya entendimos por qué sufrimos, ahora vamos a entender para qué, de qué sirve, qué propósito hay en ello y cómo debemos entonces asumir los momentos de sufrimiento en nuestra vida. No se lo vayan a perder. Va a ser, creo yo, de mucha bendición. Por lo pronto cerramos esta sección con un devocional llamado Dolores de Parto y si ustedes estudian la Biblia pueden imaginarse de dónde viene esta frase. No vamos a hablar acerca de del embarazo y la maternidad. Así vamos a hablar, sí, de algo similar a la maternidad, a la paternidad, pero desde el punto de vista espiritual, cuando nos toca a nosotros como hombres y mujeres de Dios preocuparnos por otras personas que están también pues siendo formadas por Cristo Jesús y a veces pues cometen errores nuestros nuestros discípulos, nuestros alumnos, nuestros amigos, nuestras nuestros seres queridos y sufrimos con ellos por pues por por las por los errores que cometen. Hemos hablado de que a veces sufrimos en esta vida como consecuencia de nuestras malas acciones, pero cuando le pasa otro que nosotros amamos, pues sufrimos estos dolores de parto que dice el apóstol Pablo y vamos a reflexionar en eso, en qué significa eso y qué nos quiere decir Dios hoy en este día, en este domingo 17 de julio. Vamos a la palabra de Dios entonces, no sin antes orar. Gracias Señor por este devocional, gracias por este domingo, permítenos glorificar tu nombre Dios y que recibamos tu palabra en este devocional y cada quien Señor donde quiera que se reúna a escuchar tu voz también que recibamos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Gálatas cuatro del diecinueve al veinte dice así. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy, en cuanto a vosotros. Resulta que el apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a los gálatas y los gálatas, pues andan, andan fallando, mis queridos hermanos, los hermanos de la región de Galacia, se llaman los gálatas, porque es un gentilicio, ¿verdad? Así se llaman los de esa región, así se les dice, como les dices tú a los regios de Monterrey o a los mexiquenses, dicen, del Estado de México, a los chilangos, dicen, de la Ciudad de México, mexicanos, estadounidenses, así se llaman estos hermanos de Galacia, los gálatas, y resulta que muchos de ellos habían estado, pues se habían convertido a Cristo, muchos de ellos del judaísmo, otros no necesariamente del judaísmo, pero el apóstol Pablo les ha predicado el evangelio y se han convertido, pero en ausencia del apóstol Pablo parece que han abrazado ciertas ideas que no son del todo correctas, doctrinas equivocadas, sobre todo que tienen que ver con los judaizantes, las obras, y bueno, otro tipo de ideas que en este momento no tiene caso discutir exactamente qué eran, lo importante es que al apóstol Pablo le duele en el corazón ver a estos hermanos que andan tras ideas equivocadas, que andan flaqueando en su compromiso con Cristo y solamente Cristo, y han añadido otras cosas a su fe, o algunos de plano han, han, pues se han desviado del camino, por decir de alguna manera, y es el apóstol Pablo, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes, me encanta esa metáfora, porque obviamente es una metáfora, verdad, el apóstol Pablo no está pariendo, no está embarazado, no tiene 35 semanas y está sufriendo dolores de parto porque se le reventó la fuente, no, el apóstol Pablo está usando esta metáfora, me parece que tiene que ver con dos cosas, primero tiene que ver con la metáfora también que utilizó Jesucristo en el evangelio de Juan capítulo 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo y le dice, te es necesario nacer de nuevo, y desde entonces los cristianos hablamos del nuevo nacimiento para hablar de nuestro conocimiento de Cristo Jesús, nacimos de nuevo, ya no vive, ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo también en Gálatas, ya no vive esa persona, esa vida vieja, ese antiguo hombre, dice también la palabra, cuando conocemos a Cristo somos hechos nuevos, somos nuevas criaturas, qué hermoso, como si naciéramos de nuevo, soy seguro que todos en algún punto de nuestra vida hemos dicho, cómo quisieran nacer de nuevo, para no cometer los errores que cometí, para no hacer las tonterías que hice, para no cometer las mismas malas decisiones, quieren nacer de nuevo, pues en Cristo Jesús se puede, mi hermano, en Cristo Jesús hay nuevas oportunidades, hay la posibilidad de nacer de nuevo, experimentar una nueva vida en Cristo Jesús, dejar el pasado atrás y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús se puede, y la segunda cosa, la que está hablando el apóstol Pablo, que tiene que ver con esta es que este cambio ocurre por el poder del Espíritu Santo, cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús y gracias al plan de Dios en nuestra vida, así ocurre el cambio en nosotros, pero Dios usa, mis amados, ¿sabes qué Dios usa para cambiarnos a otras personas? El cambio verdadero ocurre en comunidad, a través de relaciones, relaciones de amigos cristianos, relaciones de pastores y ovejas, relaciones de maestros y alumnos, relaciones de discípulos y disipuladores, que nos ayudan en el caminar con la fe, ahí es donde ocurre el cambio, mis amados hermanos, necesitamos, nos necesitamos unos a otros, y por eso el apóstol Pablo dice sufro dolores de parto, porque ese nuevo nacimiento que se experimentó en ustedes, mis amados hermanos, yo soy como su padre espiritual, dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo está aquí diciendo, y lo dice en otras partes más explícitamente, hijitos míos, dice, soy su padre espiritual, yo les traje, yo les prediqué el evangelio, no es el apóstol Pablo el que produce el cambio, el que produce el cambio es el, es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, también dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, Apolos, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios, sin embargo, somos, a veces nos toca ser padres espirituales, o hermanos mayores espirituales, o como quieras llamarlo, es metafórico esto, no es una ciencia exacta, pero hay gente con la que crecemos juntos, a quienes ayudamos a crecer en Cristo Jesús, y a veces el tipo de dolor del que estamos hablando ahora, tiene que ver cuando esas personas, a quienes amamos, a quienes hemos predicado el evangelio, nuestros nuestros amigos, nuestros alumnos, si son padres, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, gente, a nuestro alrededor que amamos, de pronto se aleja de la fe, se aparta del camino, se desvían, y bueno, no vamos a discutir en este momento si eran salvos, si no eran salvos, si siempre, si están alejados, o si nunca fueron salvos, no es el tema ahora, más bien el tema ahora es que a veces, el dolor que experimentamos, tiene que ver con ese amor que tenemos por otras personas, que no están tomando decisiones correctas, y sufrimos dolores de parto, como dice el apóstol Pablo, es este tipo de sufrimiento, que se parece al sufrimiento empático del que hablamos hace unos días, sufrimiento por otros, y quiero decir dos cosas que nos enseña la palabra de Dios el día de hoy, respecto a este tipo de sufrimiento, número uno, ponlos en manos de Dios, mi querido hermano, pon en manos de Dios, es, a esas personas, uno hace lo que uno puede, uno enseña, uno, uno exhorta, uno comparte la palabra, uno ora, pero no hay nada mejor que podemos hacer que poner en manos de Dios a esas personas, y no hay mejor lugar que ponerlos en manos de Dios, hay gente que se enoja, ah, es que yo sabía que tú te ibas a ir, y se alejan de esas personas, y se enojan con ellos, hay gente que, que se tira la desesperación, y dice, no, no hay nadie, nadie se puede confiar como el día, se acuerdan, solo yo he quedado, y empiezan a tener aires de grandeza, les invito que lo mejor que podemos hacer es ponerlos en manos de Dios, número dos, entendamos que es una bendición, sufrir por otros, mis queridos hermanos, una bendición, significa que estamos en los caminos de Dios, así funciona, la paternidad, los que son padres lo saben, se sufre por los hijos, se enferman los hijos, y los papás sufren por los hijos, mis queridos hermanos, es una bendición, pero significa que, que tenemos hijos espirituales, es una bendición sufrir por otros, no porque es una bendición que estén tomando malas decisiones, o que estén experimentando dolores, pero si es una bendición, la experiencia de disipulado, de transferencia de vida, que así nos creó Dios, y a menudo los sufrimientos que experimentan otras personas, pueden ser no necesariamente sufrimientos por sus malas decisiones, pueden ser sufrimientos naturales del caminar cristiano, sufrimientos normales del disipulado, así es que es una bendición ver, ver gente crecer en Cristo, dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en nosotros, mis hermanos, hermanos, vamos a estar hablando de eso en los siguientes devocionales, pero una de las cosas, para las que sirve el sufrimiento, no que el sufrimiento sea bueno, pero si Dios puede traer algo bueno del sufrimiento, es que somos formados en Cristo Jesús, Cristo es formado en nosotros, el sufrimiento nos ayuda a madurar, a crecer, a purificar nuestro corazón, y es bonito ver a otras personas creciendo en Cristo, porque también nosotros crecemos cuando amamos a esas personas, y tercera enseñanza del día de hoy, mi hermano, no hay nada más importante que ser como Cristo, que quieres para la gente que amas, que tengan un buen trabajo, que tengan éxito en sus proyectos, que encuentren buenas relaciones, que tengan una buena familia, que Dios los proteja de las, pues de dolores materiales, pero sabes que es lo que, lo más importante que puedes desear por un hermano al que amas, que Cristo sea formado en ellos, y si para eso de pronto tenemos que pasar por sufrimientos, ellos tienen que pasar por sufrimientos, y nosotros, que los amamos también pasamos por sufrimientos, por amor a ellos, es parte, es parte de, es parte del crecimiento, es parte del discipulado, así es que entendamos que no hay nada mejor que podamos desear para otra persona, que Cristo sea formado en ellos, que Cristo Jesús sea su mayor ambición, que trasnochen soñando con el reino de Dios, como dice la canción de Santiago de Benavides por sus hijos, él ora por sus hijos, y dice que aprendan british en vez de brutish, que tengan esa casa que yo soñaba, que tengan muchas cosas, pero sobre todo, que te amen Señor, que te amen, porque no hay nada más importante que amar el reino de Dios, y que Cristo sea formado en nosotros, así es que pon a otros hermanos de Dios, reconoce que es una bendición la transferencia de vida, y reconoce que no hay nada más importante que ser como Cristo, oremos, gracias Señor por este devocional, de pronto experimentamos dolores de parto Señor, por el sufrimiento de personas que amamos, permítenos entender Señor, que no hay nada mejor que ponerlos en tus manos, hacer lo que nos toca, ponerlos en tus manos Dios mío, entender que es una bendición la transferencia de vida al discipulado, y entender Señor, que no hay nada mejor que sea formado Cristo en nuestras vidas, y a veces eso significa dolor, te pedimos Señor que bendiga nuestra, nuestra vida, de todos los que están escuchando este devocional, la vida física, vida espiritual, económica, la vida Señor de salud, de salud emocional, de salud relacional, sé con mis hermanos Dios mío, te pido bendición para ellos, en el nombre de Jesús, amén. Amén, mis amados hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes, me encantaría encontrarlos el día de mañana, bendiciones. Amén. 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 Gracias por ver el video.